hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy te traigo unas galletas que se llaman que queremos sabor nata es muy peculiar este sabor casi no es sabor nata y estas son de bimbo por ahí no se cansa leer pero creo que no porque no toca tan pronto pero son se fijan la forma de galletas que es ya las conocemos verdad vamos a probarlas están ricas vienen cuatro de ellas tú ya probaste las que cremas de bimbo déjamelo saber en los comentarios gracias por ver por suscribirte en la cajita de descripción más probando productos de bimbo y nos vemos en el siguiente